Hola jefazos, hoy es 1 de mayo, hemos acabado el mes de abril y como llevamos haciendo desde enero, toca ver los resultados de nuestra inversión haciendo copy trading en BingX. Así que si quieres ver el dinero que has perdido o el dinero que podrías haber ganado si hubieras empezado hace un mes a copiar en BingX, quédate porque este video te va a gustar. Toca hacer balance del mes de abril, toca ver si hemos ganado la cantidad de dinero que hemos obtenido, el porcentaje porque hay que tenerlo todo muy bien detallado. Lo importante de estas inversiones es hacerlo a largo plazo y tenerlo bien detallado, el dinero que entra y el dinero que sale cuando perdemos. Entonces, para no enrollarme mucho, quiero que veáis la pantalla que la tenemos por aquí, donde para todo aquel que sea nuevo que no sepa que es esto del copy trading, pues tenemos aquí los tres últimos vídeos del canal. Son todos actualizaciones de lo que utilizamos para hacer copy trader en BingX. Tenemos por aquí el vídeo de enero, el vídeo de febrero, el vídeo de marzo y ahora toca la actualización del vídeo de abril. Para que veáis los resultados, los tenemos por aquí. Estos son resultados del trader y yo siempre os muestro mis resultados. ¿Por qué? Porque hay veces que el trader realiza operaciones simultáneas a la vez. Entonces, como yo lo tengo saldo suficiente para copiar las dos, siempre cojo una, la primera que entra. Y esta hay veces que la pierdo. Por lo tanto, los resultados que él nos pasa son diferentes a los que yo he obtenido. Entonces, para que veáis un poco, pues empezamos en septiembre, que son estos vídeos de por aquí en la parte de abajo, pero no lo hacíamos bien. No copiábamos todas las operaciones. Por eso, en el grupo de Telegram lo dejo muy bien detallado. Tienes que copiar con el 70% del capital que tengas destinado para hacer copy trading. La operación, el margen, el 70%. Si tienes 1.000 USDT, puedes copiar con 700 para intentar compensar estas operaciones en pérdidas y que siempre cojamos todas las operaciones. Podemos ver por aquí que septiembre y octubre fueron resultados en positivo. En noviembre obtuvimos un 20% en pérdidas. Ha sido el único mes por ahora que llevamos en pérdidas. Diciembre fue en beneficio. Enero positivo. Febrero positivo. Marzo, en este vídeo mostramos que era positivo. Y ahora pasamos a abril. Entonces, como siempre, os muestro por aquí la gráfica. Aquí están todas las operaciones que yo he hecho desde enero, febrero, marzo y ahora abril. El margen que he ido subiendo desde enero, empecé con 700 USDT, pasé por 2.500, acabé el mes con 3.500. Empecé febrero con 3.500 y lo acabé con 4.000. En marzo empezamos con 5.000, 5.500, 6.500. Y ahora estas son las operaciones que hemos hecho en abril, ¿vale? Las operaciones que hemos copiado del CopyTrader en abril. He empezado con 6.500 y si vemos por aquí abajo, en el 25 de abril, sigue el cambio y subí el margen a 8.000 USDTs. Entonces, aquí lo que he hecho ha sido hacer todo lo mismo, las operaciones, pero con una persona que copie 1.000 USDTs para ver más fácil qué resultados hubiéramos obtenido. Podéis ver por aquí que el que empezó en enero obtuvo un 70%, el que empezó en febrero un 37%, en marzo, que fue el mes pasado, un 39% de beneficio y pasamos ahora al mes de abril. En el mes de abril podéis ver que se han hecho exactamente 66 operaciones, que son todas estas de aquí. Ahora iremos a la pestaña de CopyTrading en BingX para que veáis que los resultados que tenemos por aquí son los que yo estoy haciendo reales, ¿vale? Si vamos a Historial, pues podéis ver que todas estas operaciones que hay aquí son las mismas que corresponden con esto de aquí de la parte de abajo. Aquí ya podéis ver resultados del mes de abril. Una persona que empezó con 1.000 USDTs haciendo las operaciones que he copiado yo, que ya os he dicho el pequeño diferencial de copiar unas operaciones u otras, pues vamos a ser claros. Esta persona habría obtenido un beneficio del 46,83%. ¿Esto por qué es? Con las operaciones que ha hecho el CopyTrader podemos ver que hemos obtenido, es esta fila de aquí, la de ganancias netas, la que nos interesa en definitiva, unos resultados de 355 USDTs. ¿Qué pasa? Que esto hay que sumarle el retorno que tenéis por registraros desde el link que tenéis en la cajita de descripción, que es un 20%. De este 20% son 112 USDTs, que hay que sumárselos a los 355 y esto nos da los 468 USDTs que hubiera ganado una persona que empezó el mes de abril con 1.000 USDTs. Estos son los resultados y aquí pues podéis ver que yo en el mes de abril he ganado esta cantidad de aquí, ¿vale? 2.993 USDTs copiando las operaciones. Tenéis que tener en cuenta pues que yo empecé el mes con 6.500 USDTs de margen y ahora estoy con 8.000. Estos son los resultados que he obtenido yo en el mes de abril y para que veáis que esto es 100% real, vamos aquí a mis trades, que es la pestañita esta. Aquí podéis ver todas las operaciones, si alguien quiere pues que compruebe que estas operaciones están en la tabla y veis que están todas, ¿vale? Aquí tenemos operaciones del 29, el 27, el 26, tenemos operaciones de aquí del 25, tenemos estas de por aquí, como veis 24, 23, 19, operaciones del 12, del 12, del 12 y si vamos aquí pues tenemos operaciones del 10 y operaciones del día 3, ¿vale? Como veis hay muchísimas operaciones y todas estas operaciones para que sea más visual lo he volcado en este Excel de aquí. Y nada chicos, actualización rápida, si queréis más información sobre CopyTraders tenéis el link para registraros en la cajita de descripción, el funcionamiento es muy fácil, os registráis con ese enlace, me contactáis por el grupo de Telegram, que lo tenéis también en la cajita de descripción y yo os daré acceso al grupo privado del CopyTrader, ahí es donde pasamos la información, resolvemos dudas y ahí está toda la gente que lleva copiando varios meses al CopyTrader de BingX. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy, si queréis los mismos resultados ya sabéis que lo que tenéis que hacer, si os ha gustado no olvidéis suscribiros por aquí y para todos aquellos que quieran ver la evolución le dejo el vídeo anterior por aquí.